Ven con nosotros a llevar a nuestro hijo al acuario hoy. Está súper emocionado. Y como puede ver, mi cara está tan roja porque recientemente me acabo de someter a un tratamiento con láser. Aquí está comiendo sus bayas y sandía. El papá de mi prometido también está en la ciudad. Por lo que nuestro hijo lo ha estado pasando tan bien con el abuelo. Tan pronto como entramos, la señora en los agujeros delanteros para ver el baño. Porque tiene la vista más loca de todos los tiburones. Hanks estaba tan intrigado. Le encantaba mirar a los tiburones y los peces. En realidad, esta es la segunda vez que viene a este acuario. Pero la primera vez tenía como nueve meses y no estaba realmente interesado en nada. Y ahora que es un poco mayor. Ahora tiene 17 meses. Le encantaba mirar todo. Excepto cuando fuimos a ver a los monstruos de Mississippi. Esas cosas dan miedo. No le gustaron en absoluto. Así que nos alejamos y miramos otros peces. El abuelo encontró algunas pirañas. Dijo que estos son uno de los más grandes del mundo. Eran lindos. Eran como de color dorado. También vimos algunas rayas y eran súper lindas. Noto que uno, pero que él sí. Y dijo que son súper viscosos. La última vez que estuvo aquí, todavía no caminaba. Y ahora es súper lindo verlo caminar. Hay una escalera mecánica que baja y puedes ver todos los peces encima de ti. Fue genial verlo. Y a nuestro hijo le encantó eso. Me encanta ser padres. Es muy divertido salir con nuestro hijo. Hacer que mire las cosas por primera vez y ver su expresión. Tan lindo. Y te hace sentir como un niño de nuevo. Creo que su parte favorita fueron las medusas. Estaba súper feliz y empezó a bailar conmigo. Nuestro pequeño estaba tan cansado. Se quedó dormido después del acuario. Y luego, cuando se despertó, fuimos a comer. Tomé una sopa de almejas. Los chicos comieron algunos aperitivos, ensaladas y algunas hostas. Los bancos comieron macarones con queso y salmón. Su favorito. Haz que quiera llevarnos a casa. Es tan jodidamente lindo saber sobre ustedes. Pero después del almuerzo, estoy súper cansado. Así que nos fuimos a casa y tomamos una siesta.